Ya me cansé Jesús de vivir ilusiones que después de un corto tiempo van y rompen corazones Ya me cansé de escribir las mismas canciones que te las cantaba en el móvil pa' que me perdones Comenzando desde cero, el tiempo y la distancia me enseñó a ser alguien nuevo Siempre caí en tu juego, ahora sé bebecita lo que hago y lo que no debo Siempre hice todo para enamorarte, para no soltarte, pero nunca recibí tu parte Ahora tienes el dolor que nos comparte, mientras los corazones en mil pedazos se parten Es una historia de esas donde se deshidratan, pero recuerdas historias, son simples cuentos de hadas Aunque no miento, los cuentos te hacen feliz y por más buen que sea, el sentimiento sigue ahí Siempre hice todo por verte feliz Me viste llegar, ahora me toca partir Sé que toda herida deja cicatriz, pero no cicatriz el recuerdo que llevas en sí Me he fumado el amor que corría en mis venas He inhalado la paciencia por rogar vidas ajenas e inclusive ya controlo el dolor Que sentía al cortarme las venas por desamor A veces creo que ya estoy delirando porque siento en otro man estás pensando Pero recuerdo, eso ya no importa nada, te di la espalda y me clavaste mil puñaladas La vida es corta, aprenderé a ser feliz, en este mundo por amor no se debe sufrir Cojo la botella brindando por ti, la parto en pedazos pa' olvidar este desliz Lamento y perdona por dejar los cabos sueltos, pero este amor no daba ni siquiera un 10% Y estar sin ti no significa estar contento, pero mi orgullo es más grande que mis sentimientos Siempre hice todo por verte feliz, me viste llegar, ahora me toca partir Sé que toda herida deja cicatriz, pero no cicatriz el recuerdo que llevas en sí ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!